Lo que pase en estas primarias es la antesala de las elecciones generales. Usted va a predecir en el día de hoy. ¿Qué entiende Alberto Vázquez que va a pasar? En el 6 de octubre con estas primarias. Siento el oído de Gérald aquí en mi boca. Si Gérald vino tempranito al vez, porque sabe que hoy es Marte. Mira, a veces nosotros lo que tenemos que hacer es mirar hacia atrás para tú fácilmente entender lo que va a pasar hacia adelante. Si nosotros tomamos la historia reciente o el pasado reciente del PRM, tenemos que en el PRM hay dos precandidatos aspirando a la candidatura presidencial. Sí, bueno, presionar el tercero. Y por elito de Mejía. Ah, bueno, Wellington. Sí, Wellington. Pero estos son los principales. Sí, los principales. Con probabilidades. Uno con muchas posibilidades y otro con mínimas posibilidades. Eso es como el PDV que hay otros, pero... Uno con muchas posibilidades y otro con mínimas posibilidades. Así es. Oye, bien, uno con muchas posibilidades, dentro de los dos importantes, uno con muchas posibilidades y otro con mínimas posibilidades. ¿Cómo? Sí. ¿Qué vienen arrojando todas las encuestas? ¿Qué hace quien que sea? Todas, todas, todas. Que Luis Abinader le lleva en todas las encuestas más de 40 puntos a Hipólito Mejía. Sí. Entonces, tú no puedes pretender que... Pero eso es al azar, no miren. Hipólito Mejía es... El último candidato del PRM fue Luis Abinader. Eso tiene su explicación política. La última persona que tuvo contacto con la base Fulis fue Luis Abinader. Y Abinader perdió y ganó. Al mismo tiempo. Luis Abinader va a su primera contienda electoral en las elecciones pasadas y Luis Abinader saca un 35%. Sí, un 35%. Con un PRM, un partido nuevo. Nuevo. Claro. ¿Qué era el viejo PRD? ¿O los dirigentes viejos del PRD? Es cierto. Pero un 35%. En un momento en que el PRD y la figura principal, en ese momento que era su candidato y presidente, Danilo Medina, estaba en su aura. 35%. No es un número para menospreciar. A veces lo escucho a los PRDistas que 64... No. Si bien es cierto que tenemos que valorar el 60 y tanto por ciento, 62 de Danilo, hay que tomar en cuenta ese 35% de Luis Abinader como candidato nuevo, un partido nuevo, que la población está acostumbrada aquí a votar por los símbolos. Entonces, todas las encuestas señalan a Luis Abinader como el candidato del PRM y nosotros, la población, no va a tener sorpresa. En política, un escenario político no cambia en... No cambia en dos meses, mucho menos en 30 días, mucho menos en 19 días. Esa es la realidad de esa diferencia de más de un 30%. Se mantiene hoy. Se mantiene hoy y tiene que darse un fenómeno, tiene que darse una volcada, tiene que darse un evento político demasiado grande, demasiado trascendente. ¿Y usted cree, Alberto, que ciertamente vamos a llegar al final con ese distanciamiento en cuanto a porcentaje de un hijo? Sí, claro que sí. Pero claro que sí, claro que sí. Luis Abinader va a ganar con 30 puntos por encima de Hipólito. Eso es claro que sí. Porque si Hipólito crece... Porque cuál es el elemento... Si Hipólito crece, él va a crecer también. Ok. Los dos van a crecer. Lo que nosotros tenemos que ver, ¿qué tiene uno y otro, uno para crecer más o para desplomarse? ¿O uno para crecer tanto para alcanzar el que está tan lejos? O sea, ¿qué hay en el escenario político? O sea, ¿qué uno visualiza en el escenario político? No se visualiza nada en el escenario político de ese partido. No se visualiza nada en el escenario político de ese partido. Yo estoy con usted. Yo estoy claro y hasta el mismo en el PRM está lo de Hipólito. Yo estoy tan claro que esa es la realidad que vive el PRM en este momento. Ahora, vámonos al PLD. Vámonos al PLD. Que en comparación, no vamos a la práctica, es casi la misma situación. Vámonos al PLD. Porque esos son los únicos... Vamos a ver, Jesús. Cree usted que es diferente. Vamos al PLD. Fíjate que las encuestas en este momento son parecidas. Las que dan a Abinader, ganador, el 6 de octubre, parecidas a las que dan a Leonel en las primarias del PLD. ¿Cree usted que a 19 días se pueda mantener ese distanciamiento que actualmente publican algunas encuestas en el PLD? Volvemos otra vez hacia el pasado. Leonel Fernández, en el año 2012, en ningún momento se presentó como precandidato porque, recuérdense, la famosa reunión del año 2015, donde el comité político decidió la reelección del presidente Daniel Medina. Sin embargo, Leonel Fernández se mantuvo activo durante esos cuatro años. Activo, movilizando masas. Y que los vientos soplaban y que los vientos soplaban. Pero Leonel Fernández en ningún momento vaticinó o decidió ser precandidato. Porque ciertamente había un fenómeno en ese momento. Y era que Danilo estaba en una popularidad muy amplia. Muy amplia. Llega el 16, Danilo Medina asume la presidencia ganando la reelección. Leonel Fernández, de inmediato, arranca con su proyecto presidencial para el 2020. Y Leonel Fernández tenía como meta evitar una reelección que, si bien es cierto, desde el litoral del gobierno se decía que el presidente iba a respetar la constitución, Leonel Fernández nunca se confió. ¿Verdad? Y podría ser, podría tener el presidente una posición de intentar elegirse o podría tener una posición ambivalenta. Eso solamente está en la psiqui del presidente Danilo Medina. Si tomamos el discurso, sin lugar a dudas, el presidente coqueteó con la reelección. Pero bien, mientras tanto, el presidente Leonel Fernández se mantuvo activo. ¿Y cuál era la lucha de Leonel Fernández que luego la asumió el pueblo? Porque fue Leonel Fernández que asumió el discurso en contra de la modificación de la constitución. ¿Y hasta dónde llegó ese discurso? En contra de la modificación de la elección. ¿Sabes dónde llegó? A un rechazo de un 74%. A un rechazo de un 74%. La pregunta que tenemos que hacernos. Parte de esa conquista también son merecedores la sociedad civil, los grupos sociales, la iglesia, y hasta el PRM, no recordemos que Luis Abinader se sumó y fue el primero que hizo un rechazo frente al Congreso Nacional. Ahora, ¿quién fue que orquestó el discurso? ¿Quién fue que montó y concientizó al pueblo de los daños de una posible reelección? El presidente, el expresidente Leonel Fernández, que lo advirtió Guido en una de sus intervenciones en un medio en el que yo fui testigo. ¿Y no cree usted que esa retaliación que se siente ahora no es el fruto de ganar esa campaña? Ahora voy. Entonces, Guido decía, esa conquista de Leonel Fernández debió haber sido del PRM y de su candidato, o del PRM. No fue así. Leonel Fernández asumió el discurso antireleccionista e hizo que el principal partido de oposición entendiera que llevar a la contraria iba a ser pernicioso para él. También lo asumió. Pero, ¿qué sucede? Nosotros los seres humanos, los dominicanos, a veces la sociedad entiende que desde el poder todo se logra. Las encuestas le daban un 70% al rechazo a la reelección, a la modificación de la reelección. Pero las encuestas veían que la población entendía que la constitución iba a ser modificada. Fíjate que es una contradicción. Un rechazo de un 70 y tanto por ciento. El otro lado estaba seguro. Llegó casi a un 80%. Y la población asumía que no obstante ese rechazo la reelección iba a ser impuesta. ¿Por qué? Porque la sociedad entiende que desde el gobierno todo es posible. Y a veces con algunos amigos yo les decía es que no, es que desde el gobierno todo no es posible. Y yo era de los que mantenía la posición de que no había reelección por un sinnúmero de factores. Y para yo convencer y convencerme de que no había reelección partiendo de que desde el gobierno no todo es posible yo les decía, señores, en el 78 la población decidió que Balaguer no iba y que el PRD iba a ganar. Y Balaguer perdió. Balaguer perdió. O sea, el poder se pierde. Pero el PRD, que fue el que ganó en el 78, volvió y perdió el poder en el 86. En el 78 donde la bayoneta de la Fuerza Alvará tenía la bandera. La pregunta mía es. Volvió y perdió el poder en el 86. Vuelve el PRD, entonces asume, lo pierde Balaguer en el 94, llamado acuerdo, en el 96 gana Leónes Fernández. Y el PLD en el poder, circunstancia verdad que no hay que analizar, pero en el PLD, en el poder, pierde el poder. Perdió el poder. O sea, se pierde desde el gobierno. Se pierde desde el gobierno. Con esto lo que quiero significar es que no siempre el gobierno se impone. Porque los pueblos, los pueblos son los que trazan y los que dicen lo que quieren. Y a veces, a veces, verdad, los pueblos rompen con todo el poder. En este caso, el PLD es un partido y el gobierno tal tiene todo el poder. Todo el poder. Sin embargo, el pueblo rechazó la reacción. Pero ahora mismo, el jefe de campaña del principal adversario de Leónel Fernández para la primaria. La pregunta es. Para la primaria es Danilo Medina. La pregunta es, la pregunta es, Danilo Medina, el gobierno tiene un candidato. No, disculpe. La pregunta mía es la que yo quiero que usted me responda, que después usted hizo ese análisis y ese recorrido, que estamos haciendo la comparación. Ya lo del PRM está definido. Entonces, esa diferencia también, que existe, que es bastante amplia, las encuestas donde han ganado a Leónel Fernández. Yo le pregunto a Alberto Vázquez, ¿cree Alberto que esa distancia, esa diferencia que hay en porcentaje, se va a mantener hasta el día 6 de octubre? Esa distancia que, según las encuestas tiene Leónel, del otro candidato que lo va a adversar lo entero del PLD. Porque no es lo mismo lo que pasa en el PRM que lo que pasa en el PLD. Veamos lo que va a pasar en el PLD. Leónel Fernández, desde hace dos años, el danilismo asume, ¿verdad? Y pone a correr seis candidatos, pero paralizado por el presidente Danilo Medina, que se mantiene sin definir la situación. Sí, pero ya se está fuera, ya se da uno solo. Sin definir la situación y paraliza. Mientras tanto, todas las encuestas colocaban a esos posibles delfines, con números que a lo más que llegaban eran a un 2 y a un 3. Y Leónel Fernández, siempre con márgenes por encima de más de un 40% sobre esos candidatos. Asume el danilismo un candidato de los seis y asume el candidato menos potable de los seis. Asume el candidato que posiblemente sea el que el pueblo observa que haya hecho mejor gestión. Pero asume el candidato que tiene mayor compromiso con el danilismo. Y asume el candidato que el danilismo confía en él. Y asume un candidato que es un buen gerente. Ojo, una cosa es ser buen gerente y otra cosa es ser buen candidato. Una cosa es ser buen gerente y otra cosa es ser buen candidato. Pero asume ese candidato en el momento en que la suma de ese candidato conjuntamente con los otros da una diferencia con relación a Leónel Fernández antes de ser único de más de un 30%. La suma de él y los demás da una diferencia de más de un 30%. Bien, hoy hay dos candidatos, cuatro candidatos en el PLD, pero dos candidatos fuertes. Uno que ha asumido el gobierno, Gonzalo Castillo, y otro que es Leónel Fernández Reina. Tres veces ex presidente de la república. Ha repartido, ha dividido, ha distribuido tres presupuestos. Y fue, y es el político que dentro del PLD colocó a los principales empleados y los principales y la mayor cantidad de empleados y funcionarios que hoy están en la nómina pública. Leónel Fernández es, dentro del PLD, el político que más empleado y más funcionario tiene hoy en la nómina pública. Leónel Fernández. Ojo con esto. Ojo con esto. Por eso que yo digo, Alberto, que también él es corresponsable de lo bueno o lo malo que pasa en este país. Nadie, nadie tiene más empleados nombrados en este gobierno que Leónel Fernández. En el gobierno de Danilo Medina. Usted es lo que yo dije. O sea, por eso yo digo que a veces, como que hay cosas contraproducentes, porque a veces nosotros hablamos y creemos como que, oye, es el PLD. Porque Leónel es el PLD, Danilo es el PLD y todos son el PLD. Y hay cosas que se están dando por malos funcionarios que se lograron desde Leónel Fernández. A veces tenemos buenos gerentes y malos candidatos. Yo creo que históricamente hemos tenido buenos candidatos y en la práctica malos gerentes, podríamos decir en términos generales. Dentro de esos seis candidatos que se asume uno, hay tres candidatos fuertes. Reinaldo. No fuerte solamente por los números, sino fuerte por la posición que ostentan en el partido. Reinaldo, Domínguez Brito y Gonzalo. Los demás son candidatos que no llegan al 1%. De esos tres candidatos fuertes, solamente uno está en la palestra trabajando y asumido por el Danilo. Los demás, los otros dos, Domínguez Brito, que parecería ser que iba a ser el candidato si no sale Gonzalo Castillo, está en su casa sentado. Y Reinaldo Pared Pérez, ayer su esposa acaba de juramentarse. Reinaldo, eso no es que su esposa se llama Reinaldo. Su esposa, o Reinaldo, a través de su esposa, acaba de juramentarse en el equipo de Leónel Fernández. Porque la esposa va a juramentarse con Leónel, entonces Leónel lo que hace alabar y de ciertas condiciones que tiene Reinaldo. Después de la salida de Gonzalo, ¿qué evento se ha dado dentro del danilismo que empuje la candidatura de Gonzalo? Ninguno, es lo contrario. Lo primero que ha sucedido es que Reinaldo renunció y no participó en las encuestas. El equipo de Reinaldo pasa a apoyar a Leónel en su mayoría. El Domínguez Brito prácticamente rechaza, acepta la encuesta. Pero rechaza a su mira a Gonzalo. El equipo de Domínguez Brito, en su mayoría, aunque no lo han hecho público, hoy está apoyando a Leónel Fernández Reina. Significa entonces que si Leónel Fernández Reina tenía, Leónel Fernández Reina lo que ha hecho es crecer en estos últimos momentos en que se aproximan las primarias del PLD. ¿Cuál es el porcentaje de Leónel Fernández ahora mismo? Leónel Fernández en estos momentos, las encuestas a Leónel Fernández en estos momentos, desde que sale Gonzalo, Leónel sale con un margen de 20 o 25% de diferencia de Gonzalo. Ahora mismo. Sale. Ese margen no ha bajado con Leónel Fernández. No lo digo yo, ahora mismo. Ahora mismo, sí. Esa es la ventaja que hay. Hoy, si hoy fueran las elecciones, Leónel le gana a Gonzalo con un margen que está entre 20 a 25 puntos. O sea. Y no existe la posibilidad de eso variar. ¿Por qué no existe la posibilidad de eso variar? Por lo que te acabo de decir. La gran cantidad de empleados, y muchos de ellos los primeros empleados, y la gran cantidad de funcionarios, y muchos de ellos sus primeras funciones, fueron decididos por Leónel Fernández. Los pasos que ha dado el danilismo han sido pasos muy funestos. Señora, la reelección aquí fue rechazada por el temor al derroche. ¿Cuál fue el paso más trascendental que parecería ser que a favor de Gonzalo se ha dado? El salir todos los funcionarios a apoyar una candidatura que lo que ha tenido para la sociedad es rechazo. Rechazo. Mira, participación ciudadana. El PRM. Leónel Fernández no se ha pronunciado porque no ha tenido, Leónel Fernández no ha tenido la necesidad de rechazar lo que se ha hecho en su contra. ¿Por qué? Porque el rechazo de amplios sectores de la sociedad ha sido tal que Leónel no va a tener que hacerlo, ni lo va a hacer. Ni lo va a hacer, porque amplios sectores de la sociedad se han encargado de hacerlo, doctor Sergio Romero. Entonces... Amplios sectores. O sea, es inminente, es inminente, oiga, te lo digo hoy, es inminente el triunfo de Luis Abinader con un margen de 30 a 35 por ciento por encima de Gonzalo Castillo. Eso usted lo puede escribir. El 6 de octubre, esa es, eso es lo que va a pasar. Atención, Ller. Usted puede decirlo. Gracias, gracias una vez más por compartir con nosotros, como cada martes, esos temas interesantes. Gracias por estar con nosotros, así que el próximo martes, si Dios no lo permite, volvemos nosotros a reencontrar. Si no, pasa alguna situación que amerite su regreso. No lo vas antes, no más rápido. Gracias, Alberto. Regreso contingente, por contingencia. Y a ustedes, manténganse, porque a regreso venimos con los comentarios de Sergio Romero y quien les habla, tratar de hacer, como siempre, con la mayor objetividad posible. No le cambio, que en breve regresamos. Gracias.